¿Qué es la posibilidad de la población? Estos son valores que nosotros los vamos a conservar. Venimos aquí precisamente a apoyar la campaña electoral, los cuales tiene al compañero Alisandro Viales como candidato a senador nacional y tiene al compañero Schuermann como candidato a diputado nacional. Y estamos realmente trabajando para que la población de la Argentina, la población particularmente de Entre Ríos, vean en ellos los candidatos naturales necesarios para introducir realmente una opinión una idea diferente, un concepto nuevo, en esa representación plural, que seguramente se saldrá de Entre Ríos, un espacio para el socialismo en el Senado y un espacio para el socialismo en la Cámara de Diputados de la Nación. Estamos muy bien posesionados. Creo que realmente también el avance que se ha logrado en la provincia de Santa Fe con la consolidación del Frente Progresista Cívico y Social es un dato realmente muy importante a imitar en otras provincias y a imitar también a nivel nacional. Porque a veces cuando nos dicen algunos, segúnanse porque la oposición tiene que unirse, bueno, Santa Fe es pionera en esto. Hace 20 años que venimos trabajando originalmente con la Unión Cívica Radical, la Democracia Progresista y el Socialismo, luego se fueron integrando la coalición cívica ARI, se fueron integrando el Libre del Sur, el GEN, el SI, el Pares, y han conformado hoy una fuerza realmente consolidada en la cual todos estamos convencidos que dentro de esas fuerzas tenemos chance de poder cambiar positivamente la realidad de la provincia de Santa Fe. Y ese es un ejemplo que lo queremos llevar a nivel nacional. Nosotros no estamos dispuestos a cambiar el país. Nos interesa mucho más que una candidatura simple o compleja. Nos interesa realmente ser parte de la transformación del país porque sabemos que hay posibilidades ciertas de transformar el país. El atentado es realmente el primer atentado que se da en estos 30 años de democracia que estamos viviendo. Con lo cual debía haber una preocupación muy seria de parte del Gobierno Nacional para abordar este problema. Lamentablemente no vemos una preocupación del Gobierno Nacional alrededor de investigar las causas y los culpables de este atentado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!